El presidente de la Cámara, diputado Fidel Espinosa, recargó que la Cámara será drástica a la hora de evaluar las asesorías parlamentarias, como ya se está haciendo con otros casos, y anunció medidas concretas en dicha línea. El legislador insistió en que no se tolerarán asesores externos que realizan trabajos mal habidos y éticamente reprochables y que, en el caso de parlamentarios que hayan tenido conocimiento que estaban comprando informes de este tipo, serán pasados a la comisión de ética con las consecuencias respectivas. Espinosa recordó que, en abril de este año, el Ministerio Público requirió antecedentes sobre las asesorías externas realizadas desde 2014 en adelante, para lo cual se encomendó la realización de un informe en derecho que diera cuenta de las implicancias de dicha solicitud. Nos entregamos los miles de informes de las auditorías basados responsablemente en un estudio de un derecho de un profesional contratado para estos efectos, por el doctor Jean-Pierre Matus Acuña, que fue contratado para estos efectos para que él nos dilucidara si efectivamente aquí se cumplían todos los requerimientos prescritos en la ley. Y desde nuestro punto de vista, por lo menos en la Cámara de Diputados, nosotros creemos que se cumplían absolutamente, y como órgano del Estado, repito, por esa indicación del 98, estábamos obligados a cumplir con esta exigencia legal. Si bien el presidente Espinosa no quiso pronunciarse respecto a si el Senado está incumpliendo o no la ley, evaluó que sí está mal interpretándola, por lo que insistió en su llamado a modificar su postura y acceder a la solicitud de la Fiscalía. ¡Gracias!